Hola, mi nombre es Jennifer Rosas, tengo 19 años, soy de la Ciudad de México, actualmente estudio la licenciatura de administración industrial y mi pasión es el freestyle fútbol. Mi pasión por el freestyle fútbol inicia al ver videos acerca de esto mismo. Bueno, este deporte lo practico ya hace poco más de un año y practico de 2 a 3 horas diarias para que pueda perfeccionar todos mis trucos. Bueno, el freestyle consiste en hacer batallas de un freestyler contra un freestyler en el cual cada quien tiene 30 segundos para demostrar sus mejores habilidades con el balón. Existen 3 categorías, una es el upper que consta de hacer trucos con el balón con la parte superior del cuerpo, hombros y cabeza. También existe la del lower, esta consiste en hacer trucos de pie con el balón. Y la última son los sits, que consiste en sentarse y hacer trucos con el balón. La verdad me encantaría invitar a toda la gente a que practique este nuevo deporte ya que no hay una edad mínima ni máxima para empezar a practicarlo y la verdad es muy muy sencillo, solo tienes que ponerle tu creatividad, disciplina y sobre todo tu mayor esfuerzo para poder cumplirlo. Yo tengo una cuenta de Instagram en la que empecé a subir videos de esto para que todos puedan conocer un poquito más acerca de este deporte. Actualmente tengo casi 3 mil seguidores y me gustaría que incrementaran para que todos vieran mi pasión por este deporte. En mi futuro inmediato consiste en llegar a participar en el próximo torneo que se va a hacer aquí en la Ciudad de México a nivel nacional. Va a ser el Abierto Nacional de Freestyle Fútbol Mexicano. Para este campeonato aún no hay fechas, pero esténse al pendiente de mis redes y yo les informaré todo acerca de este torneo. ¡Gracias!